cómo se realiza una cotización ingresamos a módulo óptica al módulo donde dice cotizaciones y acá le vamos a crear nuevo ingresamos el documento de nuestro paciente y vamos a ofrecerle el producto el cual le vamos a brindar la cotización con su debida montura y ya colocas el descuento que tú le dices la óptica das guardar cotización y automáticamente aquí te va a aparecer la cotización que tú realizaste y el total de lo que valdría esa cotización con